Juan Francisco Palencia regresa al área técnica del estadio olímpico universitario tras un año de haber sido cesado pero ahora con la misión de sacar adelante a Lobos Boas. El cuadro licántropo se encuentra en el penúltimo lugar de la apertura 2018 con cuatro unidades, situación muy diferente a la que vivió cuando estuvo al frente de Pumas, ya que a estas alturas eran terceros y sumaban 14 puntos. Durante su primer torneo con los universitarios, Palencia sumó cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Actualmente con Lobos registra un triunfo, un empate y seis escalabros. Para colmo, los Lobos no han podido sacar un punto en cancha ajena, solo han marcado un gol y a cambio han recibido ocho y no ganan desde la jornada 2 de la apertura 2018. En cambio, David Patiño y compañía buscarán seguir en los primeros lugares del torneo y mantener el dominio ante los licántropos que no conocen el triunfo en liga ante los universitarios desde su ascenso. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.